¿Cómo andamos Rafa? ¿Cómo andamos este próximo video? Pero aquí hice un tema al estilo de Rubén Vela Se llama Distinto Amanecer Aquí lo estoy escuchando que la grabaron en un acordeón de sol En el tono de sol Ay, nunca la había escuchado, nunca la había tocado Y la verdad es que si batalla Nunca había sacado, creo que nunca había sacado Canciones de Rubén Vela Pero, en fin, ahí vamos a estar sacando más canciones De la música tejana y conjunto Esto se categoriza lo que es en el estilo conjunto Que viene siendo música tejana De los Como los dos Gilbertos García Brothers, Valerio Longoria Tony de la Rosa, esto es música conjunto Al igual que Rubén Vela Vamos a sacar esta canción que se llama Distinto Amanecer Está en el tono de sol mayor, acordeón de sol Si tienes acordeón de fa, esta posición sería fa Si tienes acordeón de mi Esta posición sería mi Y dice más o menos así Bueno pues así va este intro Vamos a hacerlo Vamos a hacer los segmentos El primer segmento que vamos a hacer es Va a ser Luego Una vez más Una vez más Vamos a hacerlo Vamos a hacer Eso hace Eso hace Eso hace Después sale Un, dos, tres, cuatro, cinco Se cae para atrás Otra vez Vamos a hacer Un, dos, tres, cuatro, cinco Y luego Eso hace Entonces se le hace O le hace Creo que se le hace Déjalo, déjalo, escucho bien ahí Si la hace Eso es Eso es Yo le he hecho Yo le he hecho Un, dos, tres, cuatro, cinco Se escuche casi igual Si no le haces Como sea Pero grabada Sería Todo eso Un, dos, tres, 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 seis, seis Le hace Les aviso Entonces le metes una preparación en tercera. Entonces, un, dos, tres, cuatro, diez, despacito sería, y luego, y luego, y luego, y todo lo que hicimos anteriormente, se va a repetir otra vez. Exactamente, todo igual, vamos a repasarlo, eso otra vez, de nuevo, exactamente igual lo hacen, vamos a hacerlo despacito. Vamos a hacerlo en tres partes, tres, uno, dos, tres, cuatro. Y luego, la hace. La primera parte son cuatro pisadas, un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y luego tres pisadas, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y luego. Eso. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, y luego uno, dos, tres, y luego va a hacer una paradita en segunda. El primer adorno que hace es un adorno de primera que va. La cita. El segundo adorno de primera que va. Eso es un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y luego. Eso es. Re, mi, pausa, el mismo, sol, y luego. Una vez más Después avienta un adorno de segunda que va Y ahí como que le hace un trineo o si no nomás con otra singular Mientras está cantando y le hace Está haciendo como Como que está jugando con el acro Como corresponde aquí a una pasadita de segunda Luego avienta un adorno de primera que va Entonces es picuteado aquí Entonces es la nota de Es una pasadita Cuando están tocando y cantando en tercera Esto hace Totea la nota aquí que viene siendo la nota de mi Dentro de la canción hace Una preparación a tercera que es básicamente Un, dos, tres Uno Uno Entonces Pues ya la música de medio Antes de que se mete la música de medio Y mete esa preparación a tercera que hicimos anteriormente Y luego sigue la música Y después sigue la segunda parte de la música De la canción Y cuando hacen los mismos adornos Ya nomás sigue la terminación Y la terminación es exactamente como va el intro Voy a hacer la música otra vez Exactamente igual como va la La, el intro Así es como va la canción La, la, digo la terminación ya Y pues básicamente es todo recita Espero que les guste Les ayude en algo esta canción Por ahí vienen más canciones Más canciones tenjanas Tengo por ahí Ya he avisado que tengo por ahí este ¿Cómo se llama? Acordiones Tengo un acordeón afinado en, en el sonido En la afinación de García Brothers Digo de Dos Silbertos Digo de Dos Silbertos Y tengo también afinación De como así no Como de Tony La Rosa Así que voy a sacar más canciones De Tony La Rosa De Dos Silbertos Y otras música tejana Para ustedes Este Por mientras Dejen sus comentarios Sus saludos Dejen sus sugerencias Y pues Suscríbanse al canal Aquí está todo lo que ocupan Para aprender a tocar en la cordón Saludos Digo de Dos Silbertos Digo de Dos Silbertos